Mira, te voy a poner un caso entre tantísimos, porque no tendríamos tiempo aquí para analizar la cantidad de basura informativa que ha habido estas semanas en contra de Venezuela en los grandes medios occidentales de comunicación. Un caso de manipulación que nos acerca Julián Macías, dice, lo llaman periodismo pero es propaganda. La deportista venezolana, corredora ciclista, murió en su residencia habitual, Las Vegas, vive en Estados Unidos, hace mucho tiempo, tras atragantarse con la comida, según la autopsia, fue la noticia más leída del ABC y consiguió más de 2.000 retuits. Pues, bueno, pues lo que dice, lo que dice el ABC y lo que dice el ABC no. Todos los medios de comunicación, ¿qué es lo que señalaban una y otra vez en todos los titulares? No que se había muerto por un accidente una deportista, me da igual si es de Mongolia como si es de Venezuela. No, no, en todos los titulares ponía que esta deportista venezolana había hecho críticas a Maduro. O sea, había tenido una actitud contraria al régimen. Eso era lo importante en una noticia sobre una deportista, es decir, sección de deportes, sobre un hecho accidental, sobre una muerte accidental que no tiene nada que ver con la política. Pero lo importante es que era crítica con Maduro. Juan Carlos Monedero, que por cierto, este político de Podemos está teniendo una enorme lucidez en el tema de Venezuela, dice, que el ABC mienta presentando la muerte en Las Vegas al atragantarse de una deportista venezolana opositora como si fuera una trama del KGB, es normal. No olvidemos que el ABC sigue asesinando a Lorca. Genio y figura. Sí, sí, muy buenos los análisis que está haciendo. Sí, muy buenos. Juan Carlos Monedero, lo invito a que lo escuchen. Y bueno, pues vamos a ir despidiéndonos, por ejemplo, con un mensaje de Hernando Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba y coordinador general de los Comités de Defensa de la Revolución de la Isla. Los adjetivos se los dejo a ustedes. Y nos pone dos noticias, dos titulares, para que veamos el cinismo. Del gobierno de Estados Unidos, pero me da igual, el gobierno de Estados Unidos como tantos otros que responden a esta misma narrativa. En uno nos dice, nos dice el gobierno de Estados Unidos en su secretario de Estado, dice que hay pruebas abrumadoras de que en Venezuela Edmundo González ganó las elecciones. Pruebas abrumadoras, pero no las presentan, al parecer. Hay pruebas abrumadoras. Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos dice que no hay pruebas de que Israel comete genocidio en Gaza. ¿Qué te parece, Lázaro? Increíble, no, no, increíble, increíble. Porque ya eso, bueno, es un ejemplo, yo creo, contundente, ejemplo contundente de dónde estamos y a lo que nos expone estas políticas del imperialismo al resto de la humanidad. O sea, si el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, que es como se llama este individuo, este señor, general de cuatro estrellas, dice que no hay pruebas de que exista un genocidio en Gaza, pues hay que prepararse bien porque el imperio en su decadencia puede escapar de cualquier cosa y barrer, crear una situación que desaparezcamos todos como especie humana. Porque con esto, o sea, si lo que está pasando ahí no es un genocidio, óyeme, ¿cómo está? A para ir, vámonos. Sí, a para ir, vámonos. Y lo está diciendo un, bueno, el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede, qué podemos esperar los pueblos de la región, del mundo, de una administración donde un secretario de Defensa dice que no hay pruebas? ¿Y qué cosa hay? Más de 40.000 asesinados, más de 17.000 niños, niñas, mujeres, asesinados, y que siguen. Y sé que siguen. Un parámetro. Un parámetro. Entonces, bueno, no hay palabras y realmente alerta. Acabamos con un tuit de nuestro gran compañero de Gijón, Carlos González Penalba, este gran comunicador y filósofo asturiano. Y nos recuerda una frase de Vladimir Ilich Lenin, que es muy actual para estos tiempos. La libertad de prensa en todo el mundo donde hay capitalistas es la libertad de comprar periódicos, de comprar escritores, de sobornar y de fabricar la opinión pública en favor de la burguesía. Recordad, nos dice Carlos, cuando la prensa libre os construye el relato sobre Venezuela. Y yo creo que con esta frase vamos a acabar nuestro programa. Exactamente, sí. Sí, yo creo que, bueno, es la fotografía exacta de lo que está ocurriendo. Y por eso decía antes, alerta, tenemos que estar alerta a todas estas narrativas y a todo este, que incluso, sinceramente, o sea, a mí me, o sea, siempre me dice, pero ¿cómo es posible la izquierda, lo que llaman la izquierda, que dude, que esté tropezando ahí, que no sabe qué hacer? Entonces sigue, al final, algunos de esa izquierda, pues siguen las narrativas de la derecha y la ultraderecha. Entonces, se está difuminando, o sea, hay izquierda que no se sabe dónde está. Entonces, este es un momento de decisión y de firmeza, y es un momento donde hay que mostrar realmente, ideológicamente, dónde se está. Y si hay ese, bueno, hay una palabra que se dice en Cuba, no lo voy a decir aquí, porque... Culipandeo, ¿no? Culipandeo, si eso, la verdad que el flaco favor le hacen a los seguidores, a los lectores, a los que todavía creen que existe una izquierda. Bueno, pues, un saludo a toda la audiencia de Cuba Información y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.